Quisiera ser la princesa que siempre vas a amar Si vas a dutar, debes saber de corazón como te En primer lugar mi peinato cambié porque no has hecho ni un comentario aún Segundo, de la cabeza a los pies mírame muy bien Tercero, si digo algo debes responder Bella princesa sin dudar, tus deseos seguiré No has captado ya, no estás ignorando traidos y no lo puedo tolerar No es porque sea egoísta o algo así se lo quisiera Que tú pensaras de corazón que no hay otra chica más bonita que yo quisiera ser La princesa que vas a idolatrar, no lo entiendes Escúchame, hacerme esperas, no siquiera hay noción Acaso crees que yo soy como todas las demás rayos Me siento mal Ahora mi dieta tendré que romper Y tu culpa será Check one, two ¿Qué defecto? Seguro piensas que adorable soy Y la imagen misma de la perfección Si quieres te dejaré Mirar demonios, me ignoras otra vez ¿Dónde? Ah, ¿sabes también? Hicieron un trícute que montaron un blanco cortel Y me llevé con él Lo has captado ya Ahora sí ya te digo que para ti